Sin control migratorio no hay soberanía. El Decreto 327-13 de noviembre de 2013, que instituye el Plan Nacional de Regularización, al prohibir las repatriaciones de extranjeros ilegales, entre otras cosas, compromete el Estado de Derecho porque atenta contra el principio de separación de poderes consagrado en la Constitución. Este decreto ha generado un previsible efecto llamada al atraer una población migrante que pretende acogerse a dicho plan sin llenar los requisitos previstos y ha menoscabado el derecho soberano del Estado a regular el flujo migratorio en función de las necesidades de la sociedad y del indispensable equilibrio entre las poblaciones locales y los inmigrantes. Esta situación, inédita en el mundo civilizado, ha sometido nuestra frontera a una presión insostenible manifestada en la producción de inmunerables incidentes transfronterizos. República Dominicana enfrenta en la actualidad uno de los momentos más delicados en su historia. El problema migratorio siempre ha gravitado por someter a nuestro país a grandes desafíos, comprometiendo nuestros escasos recursos y afectando principalmente a los dominicanos más pobres por su impacto negativo en la demanda de servicios de salud, de educación, de vivienda, por el desplazamiento de la mano de obra local, por comprometer nuestros escasos recursos naturales, por engrosar cinturones de miseria en nuestras ciudades, por generar cada vez más iniquidad y aumentar la delincuencia. En los últimos meses, esta migración se ha hecho masiva, desplazando nuestra identidad en muchas comunidades. Considerando el impacto de FASCO en el orden político, social y económico del país, tal medida transgrede el pacto político que une a los dominicanos los derechos adquiridos de los trabajadores dominicanos y el derecho a la seguridad que asiste a cada dominicano y dominicana. La Constitución es la carta de ruta del ejercicio del poder. La salud del Estado reposa en el respeto de las atribuciones y competencias de cada uno de los poderes, como lo consagra la Carta Magna. Es atribución del Tribunal Constitucional garantizar la supremacía de la Constitución, más allá de exigencias ajenas al interés nacional. En las presentes circunstancias, es un imperativo impostergable que el Tribunal Constitucional subraye los límites constitucionales al ejercicio del poder en materias de interés fundamental para la Nación, como lo es el régimen migratorio, la seguridad de los ciudadanos y el control fronterizo. Entendemos razonable, por tanto, requerirle públicamente que sea dictado el fallo de mis acción sin más amplio plazo, en razón de la urgencia y actuando en la misma línea tutelar de nuestra soberanía que le ha merecido su prestigio como tutor de la dignidad patria y la nacionalidad dominicana. No se pueden prohibir las deportaciones. Ellas son el único mecanismo coactivo que prevé el derecho migratorio contra extranjeros que ingresan o permanecen de forma ilegal. El Tribunal Constitucional debe limitar el daño que el Decreto 327.13 representa y comprender que el retraso en la liberación de dicho fallo resultará en la acumulación indeseada de elementos que tornarán la situación inmanejable al término de su plazo, impidiendo o dificultando que el Estado Dominicano pueda válidamente repatriar a los inmigrantes que no califiquen.